chicas y si yo por huachas ya le dije huachas a mi pa que me lo comprara perfectamente muy chicas lo que le voy a poner chicas y por la cosita metes agua o cositas aquí adentro te lo vas bebiendo por un poquito pero también es bueno para ustedes como shakes shakes de protein o guardar tus vitaminas para que te las lleves a la escuela o también para guardar riquis a tu perro todo eso chiquito que queda aquí como como tus teléfonos cositas así que te queda llevar en la escuela como por esto da dios no me puedo llevar si me podía llevar mi teléfono cada mes y cada año eso sería espectacular papi y Gracias por ver el video.